¿Qué es lo que nos llama la atención y por lo que ya nos han preguntado? ¿De dónde sacáis esto? ¿Cómo os habéis inspirado en esta idea? Que según decís lo plantean ya estudios científicos en neurobiología. Sí, a mí yo tengo que reconocer que también me sorprendió cuando lo leí porque en realidad me hizo preguntarme muchas cosas sobre mi entorno, sobre por qué estaba haciendo un documental de la naranja o por qué quería hacer un documental sobre la naranja. Tengo que reconocer que empezamos sin guión, que empezamos un poco atientas, buscando a ver qué encontrábamos por ahí. Y gracias a esta frase o a este tipo de frases que se vieron documental y que creo que sirve un poco para dar alguna pequeña pauta sobre qué pensar o sobre dónde enfocar la vista, la mirada, pues descubrimos a Joan Nogué. Joan Nogué es un geógrafo catalán que tiene unos escritos, unos libros y unos estudios muy interesantes sobre el paisaje. Y él nos dio como una serie de pautas o de trucos para aprender a mirar, para aprender a descubrir esas cicatrices que hay en tu entorno, esas señales que no sabes muy bien por qué te llaman la atención. Y él, pues te sugería ciertas interpretaciones y entonces nos daba como pautas sobre qué podíamos grabar. Entonces, pues nos sirvió mucho esa frase porque en realidad también era una manera de entender por qué nos interesaba tanto la naranja y nuestro entorno. Y era porque desde pequeños lo hemos vivido, lo hemos respirado, hemos paseado por los campos, hemos comido naranjas. Entonces eso nos daba a entender que había algo en el paisaje que nos influía mucho. Como empezaba a deteriorarse ese paisaje, también notábamos que habíamos perdido también esa relación con el entorno. Gracias. 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 Gracias.